Esta noche en Santa Rosa vamos todos a bailar y mañana a San Ramón con piecitas de gozar está badeando y vivando Santa Rosa y San Ramón está badeando y vivando Santa Rosa y San Ramón que merece que cantemos, salvatiemos y bailemos Santa Rosa y San Ramón los santillos populares, milagrosos y queridos en mi patria de Ecuador los santillos populares, milagrosos y queridos en mi patria de Ecuador Esta noche en Santa Rosa vamos todos a bailar y mañana a San Ramón con piecitas de gozar está badeando y vivando Santa Rosa y San Ramón está badeando y vivando Santa Rosa y San Ramón ¿Quién merece que cantemos, salvatiemos y bailemos? los santillos populares, milagrosos y queridos en mi patria de Ecuador los santillos populares, milagrosos y queridos en mi patria de Ecuador